Oye, ¿me no te da vergüenza? ¿Tú te crees que nosotros no sabemos lo que tú estás haciendo? Nosotros sabemos muy bien lo que tú estás haciendo. Lo que existe en el gobierno de Leonel, lo que existe en el gobierno de Danilo y lo que estás haciendo ahora también en el gobierno de Luis Abinader, muy posiblemente porque no quieres que se te haga una auditoría, que se te haga una auditoría de estos acreedores que nosotros tenemos aquí. Y lo que el gobierno le debía al banco, que eran unos 200 mil millones, se convirtieron en el 2016 unos 715 mil millones de pesos. Ah, sí, eso fue. Es el trabajo que ha hecho el señor Alviso al frente del Banco Central. Pero tú sabes por qué él permanece ahí 25 años. Yo te voy a decir ahora por qué él permanece ahí 25 años. Mira, eso es lo que sucede. Estamos haciendo el negocio de mantequilla. Aquí, en el Banco Central. Este señor que habla de crecimiento económico. Y tú sabes qué va a suceder cuando tengamos que buscar el dinero para pagar toda esta vaina, toda este desorden financiero que hay aquí. Que eres tú, Alviso, eres tú el responsable de todo eso. ¿Sabes qué vamos a tener que hacer? Senador. Bueno, sí, senador. Para mí tú sigues siendo senador. Usted sigue siendo senador. El diario Libre hizo un reportaje acerca de las exoneraciones, ¿verdad? Y dicen que entre 2020 y julio de 2024, según datos suministrados por la Dirección General de Aduanas, ellos, o sea, el país dejó de percibir por el monto de exoneraciones, 2.140 millones de pesos. Este tema mueve mucho a la gente. La indigna, por las exoneraciones, por las, digamos, lo ven como tipo de privilegios que reciben los senadores. Pero eso, de acuerdo a su experiencia en el Congreso, pasando por el Congreso, y lo estudioso que es usted sobre estas, sobre las realidades y sobre las cosas que realmente importan. ¿Qué peso tiene para nuestra economía esto de las exoneraciones y los privilegios en sí, guarrilito, ese tipo de cosas? ¿Qué peso tiene para el presupuesto nacional y para nosotros? ¿Qué tan importante es? ¿Hay otras cosas que realmente tenemos que prestarle atención y esto puede constituir una bulla más que otra cosa? Mira, yo estoy completamente convencido de que todo esto es un espectáculo mediático. Es decir, 2.000 millones de pesos no significan absolutamente nada cuando nosotros tenemos cada año un presupuesto que maneja un déficit que sobrepasa los 300.000 millones de pesos. ¿En déficit? Es decir, cada año solamente en déficit. Cada año. El déficit del presupuesto. Calculen eso de 1.450.000 millones, que posiblemente es el próximo presupuesto que se va a aprobar en el Congreso de la República, y que de eso 300.000 millones los tenemos en déficit. Calculen a ver qué significan 2.000 millones de pesos. A ver si eso significa absolutamente algo. A ver si eso es algún ahorro, señores. Pero ¿ustedes saben qué también coincide con el déficit del presupuesto de la nación? Las extensiones que tienen los empresarios en la República Dominicana. Si el déficit es de 250.000 millones de pesos en el presupuesto, de esa misma cantidad son las extensiones que gozan la mayoría de los empresarios dominicanos. Es decir, 10 familias que tienen todos los negocios de este país, inclusive posiblemente sea también el señor Gilbert Villo, también tenga exenciones ficales para comercializar su combustible aquí en la República Dominicana. Porque nosotros sabemos muy bien que de cada galón de gasolina hay unos 100 pesos, unos 110 pesos de impuestos que son eminentemente inconstitucionales, que los paga el pueblo, pero que van a los bolsillos de un grupito. Entonces, señores, señores del Diario Libre, el problema de las exoneraciones y el problema de los privilegios no está en el Congreso de la República. El problema de las exoneraciones y los privilegios está en un grupo de empresarios que se llevan más de 300.000 millones de pesos en exenciones cada año que van desde el combustible. El aeropuerto que nosotros le entregamos a una empresa privada, eso tiene exenciones fiscales de toda clase. Las mineras tienen exenciones fiscales de miles de millones de pesos. Las AFP exenciones fiscales de miles de millones de pesos. Las ARS exenciones fiscales de miles de millones de pesos, señores. Cuando ustedes suman solamente esos cinco renglones que yo les acabo de mencionar, muelles, aeropuertos, minería, AFP, ARS, cuando usted suma eso, fácilmente le llega a 100.000 millones de pesos. Que nada de eso fue mencionado en la famosa reforma fiscal que se iba a hacer. No, no, la reforma no, no, eso no, jamás en la vida. Esos son los jefes de Luis. Esos son los jefes de Luis. Esos son los que financian las campañas. Esos son los dueños del país. Señores, es una expresión muy común entre nosotros los dominicanos. No, pero esos son los dueños del país. La banca, ¿qué es lo que es la banca? La banca son los dueños del país. Que vamos a hablar ahora, dentro de un rato, vamos a hablar sobre la banca. Especialmente de la banca privada. Que a mí me extrañaba muchísimo ver a ese sector empresarial no oponerse a una reforma fiscal cuando desde el gobierno se decía que era una reforma que iba a afectar más a los ricos, a los que más tenían. Y que el propio grupo empresarial, tan buena gente que son, decían, sí, sí, es necesario la reforma. Pero aquí hay algo raro, míralo ahí. Nada de eso se iba a tocar. No, nada de eso se iba a tocar. Las exenciones en combustible de todas esas empresas, jamás en la vida. Las exenciones de sus operaciones internas, que ellos no tienen que pagar nada, porque tienen exenciones fiscales tampoco. Mira, las exenciones llegan tan y tan lejos en esos grupos de empresarios, que inclusive las compañías que le dan servicio a las empresas de ellos también gozan de exenciones fiscales. Los concesionarios. Es decir, si tú tienes una concesión, por ejemplo, con la Barrigol, para tú hacer un trabajo ahí en la Barrigol, ¿tú estás exonerado de impuestos? Los contratistas. Hasta los contratistas están exonerados de impuestos, señores. Y eso ni siquiera se toca. Ahí es que están los miles de millones que nosotros podemos ahorrar y que nosotros debemos buscar y revisar. Porque no quiere decir esto tampoco que se eliminen todas las exenciones a todos los empresarios. Es una verdad. No es eso lo que queremos decir. Ahora sí tenemos que hacer una revisión, señores. Porque es demasiado dinero, papá. Hay exenciones que se pueden eliminar. Mira esto. Porque necesitamos... Vamos a hacerlo temporal. Si tú quieres, vamos a hacerlo temporal. ¿Uno cuántos años ven? Pero hay que planificar eso. Por ejemplo, miren, el sector eléctrico. El sector eléctrico, para prender una planta, tú necesitas un combustible fósil. Pero la planta funciona con carbón y funciona con gas natural. Entonces, para tú encenderla, tú la enciendes en cinco minutos. ¿Verdad? ¿Por qué tú tienes que exonerarle el combustible? Tú tienes que exonerle miles de millones de pesos en combustible a esa generadora. Si eso es solamente para prenderla, ¿cuándo se apaga? ¿Cuándo se apaga? Que no se apaga nunca. Que no se apaga casi nunca. Es decir, una vez al año o dos veces al año. ¿Por qué esa empresa de generación tiene que tener exenciones de gasoil, de gasolina? Si en realidad su planta no funciona con gasoil, ni funciona con gasolina tampoco. Esas son las exenciones que nosotros tenemos que revisar. ¿Por qué, por ejemplo, una ARS que ya se capitalizó, que ya tiene sus oficinas, que ya tiene de todo. ¿Por qué una ARS tiene que gozar de exenciones ficales? ¿Por qué tenemos nosotros que exonerarle si esta gente gana miles de millones de pesos cada año? Así mismo. Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que es la cervecería nacional que a ella se le hizo una exoneración de impuestos cuando la adquiere de los bancos de Baninter para que cubriera parte del hoyo de Baninter a la cervecería nacional. Pero el hoyo se cubrió y todavía sigue la exoneración, especialmente con la cerveza light. ¿Por qué no se revisan esas exenciones? Ahí hay miles de millones de pesos. Con la cerveza light. No de 3.000, no de para impuestos. Le bajó el grado de alcohol. O tú le pones light. O le pones light. Y nos pusieron a beber cerveza light obligados. Sí, a beber cerveza light obligados. Porque el otro inventario, la cerveza normal, ellos la bajaron. Así es. Entonces, eso es lo que nosotros... Óyeme, Diario Libre, la gente de Diario Libre, ¿por qué ustedes no colocan las exenciones de ARS humano, las exenciones fiscales y las exenciones de las generadoras eléctricas? Generadoras que trabajan con carbón y que trabajan con gas natural y que tienen exenciones de combustible, de gasolina y de gasolina. ¿Por qué ustedes no ponen eso? ¿Por qué no revisamos esas exenciones? ¿Y cuántos miles de millones nos representan esas exenciones? Óyganme, el déficit presupuestario y las exenciones a empresarios en la República Dominicana van parejos. Si se revisan esas exenciones, el Estado Dominicano podría percibir alrededor de 150 mil millones de pesos cada año. No las exoneraciones de los carros, de los diputados y de los senadores. No es ahí que está el problema, señores. Es una manera de distraerlos a ustedes para que ustedes jamás piensen en esto que nosotros le estamos hablando ahora. Claro, así le cayeron a la ley de cine también, por ejemplo. También, eso otra estupidez. La ley de cine como que esa era la solución del problema. Esa es falso, totalmente falso. Senador, el Banco Central anunció anoche, lunes, un crecimiento, una expansión interanual de 5.4% en octubre, alcanzando un crecimiento promedio, entonces, entre enero y octubre de este año, de 5.1%. Nosotros tenemos dos déficits monstruosos en la República Dominicana. Uno es el déficit presupuestario, que nosotros hablamos ahora, y otro es el déficit del Banco Central. Se llama también déficit cuasi-fiscal. Esa división de deuda, porque eso es lo que significa, déficit significa deuda, para que ustedes entiendan, y es deuda pública. Es deuda pública a través del presupuesto y es deuda pública también a través del Banco Central. El Banco Central es un banco de nosotros, los dominicanos, y lo que gana es si el superávit de ese banco y las pérdidas de ese banco, todas recaen hacia las finanzas públicas, hacia las finanzas del pueblo. Si el Banco Central pierde dinero, nosotros tenemos que pagar las pérdidas y los déficits del Banco Central de nuestros bolsillos con nuestros impuestos, señores. No es el señor Alviso el que está, el maquillista, como nosotros le llamamos, el que va a pagar por eso. Somos nosotros que vamos a pagar por eso. Y vamos a ponerle aquí al señor Alviso, vamos a darle unos datos importantes, porque él tiene ya 25 años. ¿Qué es el que él tiene ahí? Sí, muchísimo. ¿Tiene 25 años? Llegó en el 94. ¿Ese banco es de él? Sí, él nada más estuvo fuera en el 2000, 2004, cuatro años. Mire, señores. Casi 30. Los ingresos del Banco Central en el 2006 fueron de alrededor de 7 mil millones de pesos. Vamos a estar hablando de miles de millones, ahora estamos hablando de 7 mil millones de pesos. Pero ustedes saben de cuánto fueron los gastos. De unos 33 mil millones de pesos, con una diferencia de 26 mil millones. Eso fue en el 2006, en el 2006. Pero si nos vamos al 2021, 15 años después, ese mismo señor Alviso que está diciendo que nosotros estamos creciendo, que la economía está aboyante, en su banco, en el banco que él maneja, que es el Banco Central, los ingresos fueron de solamente 8 mil millones de pesos. No puede ser. En 15 años después, primero 7 mil en el 2006. Y en el 2021, 8 mil millones. ¿Y tú sabes de cuánto es el déficit en el 2021? Señores, una vida increíble. 91 mil millones de pesos. Es decir, con una diferencia de unos 83 mil millones de pesos. Eso es lo que tiene que poner Diario Libre. Ahí es donde Diario Libre tiene que emplearse a fondo. No con los 1.300 milloncitos de exoneraciones de los diputados, de los senadores. No, 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 no. Aquí estamos hablando del Banco Central, del banco de nosotros, que genera deuda que llega al final a los bolsillos de cada uno de los dominicanos, señor Alviso. Usted es un irresponsable. A usted debería darle vergüenza exponer cifras como estas, cuando en su propio banco usted ni siquiera tiene la capacidad de solventar los gastos de su propio banco. Usted ni siquiera puede hacer eso. ¿Tú sabes por qué? Porque esta es la deuda más cara que le sale a los dominicanos. La deuda que genera el Banco Central, que ya en este momento casi anda cerca de un millón de millones, señor Alviso. De un millón de millones andamos cerca ya. La deuda que usted ha generado en su administración en el Banco Central. A usted debería darle vergüenza a hablar de estas cifras y mentirle al pueblo dominicano como usted le ha mentido. Mira, yo te voy a decir algo. Hay una famosa ley, la 167-07, que se llama la Ley de Recapitalización del Banco Central. Una ley que se aprobó en el 2007. Esa ley, la idea era que con bonos soberanos se capitalizara el Banco Central. Ahí estaba el señor Alviso. Y la idea era que con esos bonos, pues ya para el 2016 más o menos, pues el Banco Central estuviera capitalizado, ¿verdad? Que produjera beneficios, que tuviera beneficios. Es decir, esa era la responsabilidad de Alviso. Que el banco produjera beneficios. Y que solamente el Estado Dominicano tuviera responsabilidad de pagar los intereses de esos bonos. Pero que ya el mismo banco iba a tener la capacidad de pagar los bonos. Es decir, con los ingresos que iba a tener. Esa era la responsabilidad. Eso era lo que tenía que cumplir el señor Alviso. Y el señor Alviso, ¿tú sabes lo que sucedió en realidad? Que la deuda que tenía el banco antes de la recapitalización, es decir, lo que el gobierno le debía al banco, que eran unos 200 mil millones, se convirtieron en el 2016 unos 715 mil millones de pesos. Ah, sí, eso fue. Es el trabajo que ha hecho el señor Alviso al frente del Banco Central. Pero ¿tú sabes por qué él permanece ahí 25 años? Vamos a ver. Yo te voy a decir ahora por qué él permanece ahí 25 años. Mira. El Banco Central tiene acreedores que se dividen en grupos. Tenemos primero los bancos múltiples, que ellos representan alrededor de 280 mil millones de pesos. ¿Quiénes son esos? Ese es un acreedor. Los bancos múltiples, los bancos, los bancos, los bancos populares, los EHD, todo eso es banco. ¿Qué? Que ellos son acreedores del Banco Central, son acreedores de las finanzas públicas. Es decir, nosotros le debemos a los bancos. Nosotros le debemos a ellos. Nosotros le debemos a los bancos. Eso lo maneja Alviso. Eso lo maneja este señor. Después tenemos nosotros también el público en general, que representa unos 137 mil millones. Esto lo maneja Alviso también a voluntad, como él quiera. Él paga la tasa de interés como él quiera aquí. Él no tiene controles. Así mismo como él le paga las remuneraciones a sus empleados, a sus ejecutivos, remuneraciones que sobrepasan los estándares nacionales e internacionales. Es decir, no existe en el mundo un empleado que tenga mejores remuneraciones que el empleado del Banco Central. En el mundo. Inclusive en bancas privadas multinacionales. Alviso le paga mejor las remuneraciones a su empleado que una banca internacional. Una cosa increíble. Este señor que está hablando aquí de un 5% de crecimiento. Al Banco Central ya van reservas. Le dicen Dubái y Emirato Árabe Unido. No, Dubái y Qatar. Una cosa así. Pero mira, ese público en general, esos 137 mil millones, no aguantan una auditoría. No aguantan una auditoría. Una auditoría quiere decir que posiblemente tú me das a mí 5 millones y yo te lo pago al 6% el interés. Anual. Pero tú me das a mí los mismos 10 millones de pesos, pero yo te lo pago a ti al 12.5%. Porque él también tiene el poder de hacer eso. Es decir, no te aguanta una auditoría, el público en general. También están las asociaciones de ahorros y préstamos, que a mí me llama mucho la atención. Las asociaciones de ahorros y préstamos, porque por una ley yo creo que ellas desaparecieron. No sé, yo no estoy seguro. Pero ellas también están ahí y representan un 50 y 57 mil millones de pesos también. Otro acreedor. Y adivinen cuál es el último acreedor. ¿Cuál es el último? Las AFP. Es decir, el fondo de las pensiones de todos nosotros, señores. También. El fondo de las pensiones de nosotros también es un acreedor del Banco Central y también de lo que son las finanzas del Estado Dominicano. Señor Alviso, mire, usted no soporta, usted no soporta una auditoría de esos acreedores, de las tasas de intereses y todo lo que se ha manipulado y todo lo que se ha hecho ahí con todo ese dinero. Todo ese dinero suma ya en este momento casi un millón de millones de pesos en deuda que nosotros tenemos, que se llama la famosa deuda cuasifiscal, que es la misma deuda, la misma deuda presupuestaria, porque cae en el bolsillo de cada uno de los dominicanos. Es decir, somos nosotros, esa deuda que este irresponsable ha generado durante todos estos años, somos nosotros con nuestros impuestos que vamos a tener que salir a salvarla. Somos nosotros que vamos a tener que pagarla. No es Alviso que la va a tener que pagar. Ni es Luis Abinader, ni es Jochi Vicente, ni es el señor, ninguno de estos señores que van a tener que pagar eso. Somos nosotros de nuestros impuestos que vamos a tener que pagar esta monstruosidad, este desorden financiero y monetario y fiscal que nosotros tenemos en la República Dominicana. Nosotros estamos generando deuda a través del Ministerio de Hacienda sin que la Contraloría se entere, sin que el Congreso de la República se entere tampoco. Nosotros generamos deuda a través del Banco Central sin que la Contraloría se entere ni que se entere tampoco el Congreso de la República. Generamos deuda a través del Banco de Reservas, señores. Generamos nosotros deuda sin que eso pase por gol. ¿Y tú sabes qué va a suceder cuando tengamos que buscar el dinero para pagar toda esta vaina, toda esta desorden financiero que hay aquí? ¿Qué eres tú, Alviso? Eres tú el responsable de todo eso. ¿Sabes qué vamos a tener que hacer? A subirnos los impuestos a nosotros. Usted va a tener que pagar mis impuestos y usted también. Porque si no, ¿tú sabes el dinero de los bancos múltiples? ¿Tú sabes de quién ese dinero? Es de los ahorrantes. No vayas tú a creer que el dinero de los bancos múltiples, esos 280 mil millones son de los dueños de los bancos. No, los dueños de los bancos tienen paraísos fiscales, tienen fideicomiso y sus cuartos están seguros. Es los cuartos tuyos y míos que los tenemos ahorrados. Somos acreedores del Banco Central por partida doble. Claro. Por el dinero que tenemos en los bancos y por nosotros mismos. Claro que sí. Ahora, lo que yo no entiendo cómo es que el Banco Central, que está llamado a regular y a supervisar todas las operaciones financieras de estos bancos, pudieran ejercer una presión efectiva si le deben dinero a estos bancos. Mira, ¿tú sabes lo que hace? Él hace como mantequilla. Este señor Alviso, igual que mantequilla. Vamos a ver. El negocio piramidal. Ellos cogen los certificados con los tuyos, con los cuartos tuyos le pagan a este y con los cuartos a este le pagan a aquel y así van pagando. Y por eso es que se va acumulando esta deuda que ustedes ven, señores. Eso es lo que sucede con el señor Alviso. Vamos a poner, te lo voy a decir en palabras más... No, te lo voy a decir... Ah, pero mantequilla está preso. Ah, pero bueno. Sí, 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 una cosa. Dios mío. Mira, ellos saben que es lo que ellos hacen. Ellos reenganchan todos los certificados que vencen. Es decir, cuando ven sus certificados ellos lo que hacen es que vuelven los reenganchan. Como hacía mantequilla. Lo mismo de mantequilla. Y después colocan nuevos valores para ellos entonces desmonetizar el déficit del banco. Eso es lo que hacen. Lo mismo de mantequilla. Eso hace el señor Alviso. Y así es que nosotros estamos manejando nuestras finanzas. Nosotros tenemos un problema grave financiero. Un problema grave de la deuda. Y esta deuda, esta deuda del Banco Central que es la que él tiene, este irresponsable, que no se atreve a decirlo, que no se atreve a hablar de eso. Nada más habla habla de estas desvergüenzas. Esa deuda quienes la vamos a tener que pagar somos nosotros a través de nuestros impuestos y ya es monstruosa. Ya va casi para el millón de millones, señores. ¿Y quiénes están en riesgo? Están en riesgo los ahorros suyos porque los bancos múltiples cogen los ahorros suyos y lo meten aquí en este desorden financiero, en este desorden monetario que maneja el señor Alviso y algunos incautos que escogen su propio dinero, que ese es el público en general, que escogen su propio dinero y lo ponen ahí por las tasas que le ofrece el banco que también son bastante altas, pero que es un banco que no tiene capacidad de pagar absolutamente nada porque al final ese dinero lo tiene que pagar el pueblo dominicano de esos impuestos porque no tiene de dónde sacarlo. Por eso que ustedes ven muchos economistas que hablan que pagando deuda sobre deuda es el reenganche, el reenganche de los certificados. ¿Eh? Eso es lo que sucede. Estamos haciendo el negocio de mantequilla. ¿Eh? Aquí en el Banco Central este señor que habla de crecimiento económico. Óyeme, no te da vergüenza. No te da vergüenza. ¿Tú te crees que nosotros no sabemos lo que tú estás haciendo? Nosotros sabemos muy bien lo que tú estás haciendo. Lo que existe en el gobierno de Leonel, lo que existe en el gobierno de Danilo y lo que estás haciendo ahora también en el gobierno de Luis Abinader, muy posiblemente ¿por qué no quieres que se te haga una auditoría? ¿Eh? Que se te haga una auditoría de estos acreedores que nosotros tenemos aquí que son los bancos múltiples, el público en general, las asociaciones y las AFP. A mí me gustaría saber a cuánto le paga él a los pensionados, el dinero de los pensionados, ese dinero ocioso de las AFP, a cuánto que tú le pagas a ellos y a cuánto tú le pagas al Banco Popular. El dinero que él tiene ahí, que ellos tienen ahí y a esos privados, a mí me gustaría que hiciéramos una auditoría a ver a cuánto tú le pagas los intereses a cada uno de ellos y que también hagamos una auditoría a decirle a Diario Libre que le pregunte al señor Alviso esas remuneraciones que él le hace a sus grandes ejecutivos de cuántos millones son y por qué son las remuneraciones. Porque tú tienes un banco quebrado tú tienes un banco que lo que está en déficit constante, tú tienes un banco que está en pérdida constantemente, ¿por qué tú tienes que remunerar a tus ejecutivos? Porque no hablen. Explica, explica todo eso Alviso. Ahora, yo siempre he dicho que cuando veamos consenso en estos políticos, cuando vemos consenso en algo, tenemos que prestar mucha atención y este consenso de mantener a este señor allí, todos estos gobiernos que han pasado por allí, entonces que paradójicamente y contradictoriamente todos se acusan de que han hecho un desastre en la economía, ¿verdad? Todos se acusan de eso. Esto es un desastre en la economía, esto es, pero sin embargo mantienen a este hombre allí, todos, sin embargo tienen ese consenso. Solamente por eso ya uno tiene que empezar a sospechar y esto se comprueba con los dos datos y los números que está dando el senador. Oye, estos son datos fíjense, estos son datos que ustedes los pueden revisar donde ustedes quieran, los datos que le acabo de dar sobre el Banco Central en déficit constante, la deuda del Banco Central, la deuda casi fiscal casi llegando a un millón de millones de pesos y nosotros no tenemos manera de pagar eso, señores. ¿Y hasta qué tiempo puedo aguantar? No hay forma, no hay forma de pagar eso. Mientras ellos puedan seguir haciendo lo de mantequilla, mientras ellos estén haciendo lo de mantequilla ellos van a seguir haciendo. Claro, porque están inspirados. Llega un momento en que los negocios piramidales se van a pique y eso se arma un desastre financiero. Eso es lo que viene ahora. Y este señor es responsable de eso y míralo hablando de crecimiento, de economía, de este charlatán. Óyeme, ¿cómo es posible esto? Hay un sistema financiero que por sí es un sistema financiero que está fracasado porque la nueva realidad como los BRICS están proponiendo precisamente una reforma del sistema financiero para evitar vainas como esa. Pero súmale a eso que República Dominicana es un país pequeño, es un país que sus recursos naturales, como bien dice el senador, están secuestrados, por ejemplo, la minería, la minería, y no producimos nada. no tenemos realmente un desarrollo de industria. O sea, es todo perfecto para jodernos más. Sencillamente. Todo perfecto para nosotros. Vení, ahorita decíste, mira, no, no un 18 que tú vas a pagar, tú vas a tener que pagar un 35, porque este desorden que Alviso ha hecho durante 25 años hay que pagarlo y eres tú que lo vas a pagar. No es Alviso que lo vas a pagar, no. Este desorden financiero y monetario de este Banco Central que vive hablando disparate, mentiroso, hablando mentiras, eso lo vamos a tener que pagar nosotros de nuestros impuestos, papá. Es de ahí que viene porque no tenemos dónde sacarlo, dónde lo vamos a sacar. Si todos los bienes permanentes del Estado dominicano, todas las cosas que producen dinero están en manos de empresarios privados que no pagan impuestos ni que no pagan nada. Porque si tú me dijeras a mí, bueno, mira, agarramos los bienes permanentes del Estado, se los dimos a tal empresario con esos impuestos que él genera, bueno, el país paga tal vaina, hace esto, hace lo otro, pero no, esa gente también está en sonar de impuestos. Óyeme, qué sinvergüencería está más grande. Yo tuve un enfrentamiento con el ministro administrativo de la presidencia por ese contrato de Arodón. Tú sabes que una empresa que se mete de beneficio alrededor de 400, 500 millones de dólares todos los años, a cotilla del pasaje tuyo y mío, cada vez que tú viajas, miren los detalles, señores, de los impuestos para que ustedes vean. Esos son 50 dólares, 30 dólares, 45, una cosa monstruosa, una barbaridad. Y esa gente maneja todo ese dinero y esa gente no tiene que pagar un solo centavo de impuesto. Es decir, el pasaje más caro del mundo también lo tenemos nosotros para viajar. Pregúntenle eso a David Collado, díganle a David Collado que él piensa de eso. Él no es el ministro de turismo que lo que vive haciendo show y tirándose fotografías con camarita bonita. Ahora multó a un contratista de vaina. Un contratista de una vaina. Háblenle del pasaje, el pasaje que usted le paga de venir de Nueva York para acá y nosotros de aquí para Nueva York. Háblenle de eso, de esos impuestos que le pusieron ahí, que tenemos puestos ahí de manera innecesaria, injusta, para que se haga rico un grupito de salvajes, un grupito de charlatanes. ¿Por qué David Collado no habla de eso? Que defiende el turismo de verdad. Que defiende el turismo interno, que defiende el turismo el turismo de nosotros los dominicanos, que somos los que más gastamos aquí. Los dominicanos en el exterior son los que más cuartos gastan cuando llegan aquí al país. No son esos turistas que vienen de Inglaterra y que vienen de Estados Unidos los que más el dinero gastan. Somos nosotros los dominicanos. En vez de estar dando la gracia navideña y mierdería esa que hacen anual, el bulto ese anual que hacen, ¿por qué no eliminan esos impuestos? A los dominicanos en el exterior, mira, no va a pagar impuestos, dentro del pasaje. ¿Eso ayuda? Nada más, señores, Aerodon debe ser una de las compañías más rentables que existen ahora mismo en el mundo entero. En el mundo entero. Siendo así, y el dominicano como que no ha caído en cuenta de eso, nuestro aeropuerto de las Américas da pena, da vergüenza. Horrible. Ese es un aeropuerto de cualquier provincia, de un país, de la región, de cualquier provincia. Exacto, un aeropuerto de tercera, aeropuerto de tercera. Miren el tamaño del aeropuerto internacional de las Américas que no se corresponde con el crecimiento de la industria turística en este país, que no para nada se corresponde. Un aeropuerto extremadamente pequeño, incómodo, y aparte que siempre están, nunca terminan de remodelar, siempre hay una construcción en medio, siempre hay una, o sea, da pena y vergüenza ese aeropuerto, de verdad. O sea, no se corresponde para nada con las ganancias que esta industria ha recibido, aparte de que es una ganancia por el hecho del crecimiento del turismo, pero también de la ayudita que da el gobierno. Pero mi hijo, imagínate, la tasa solamente, solamente 17 dólares, señores, por entrar y por salir tenemos que nosotros pagarle a esa gente. Es decir, además de todos los beneficios que ellos tienen en la administración del aeropuerto, es decir, con las tiendas, con la rampa, con la que se yo qué, con toda la vagina. Tú vas al aeropuerto, uno bien increíble. Tú vas al aeropuerto Simón Bolívar de Venezuela. Aeropuerto Simón Bolívar. ¿Quién viaja a Venezuela? Hace unos 25 años el tránsito de Venezuela, el turismo, todo bajó, todo ha ido en decadencia. Pero tú bajas y al aeropuerto Simón Bolívar y comparado con el aeropuerto de aquí, y eso debe llamar la atención. Y además este gobierno que siempre está mostrando los logros de esta industria, ¿verdad? Del turismo, que crecimos tanto, que los 10 millones, que vamos... De eso David Collado no va a hablar. Y lo grande, ¿sabes lo que me da rabia a mí? Que los periodistas a ninguno le preguntan, ni le preguntan al viso esta cosa, de por qué ese banco siempre está en un déficit. Siempre hay un déficit en ese banco. ¿Y por qué ese banco ha generado una deuda tan grande? ¿Por qué ha generado una deuda tan grande? Se ha generado a través de ese banco. ¿Y por qué esa deuda no pasa a Hacienda? Es decir, tú no tienes que manejar deuda. Alviso, ese no es tu trabajo. Esa deuda tiene que manejar la Hacienda, que tiene que manejarla. ¿Por qué? Porque el manejo de esa deuda sería mucho más barata. Y nosotros no tenemos que pagar todos esos impuestos que nos han puesto en los pasajes, David Collado. Nosotros no tenemos que pagar eso. Porque ese dinero va a los bolsillos de un grupito. Y tú lo sabes. Lo que pasa es que tú no te atreves a enfrentar a ese grupito. Pero David Collado se atreve. Mira cómo él está. No, a ese grupito no. A ese que tiene esos impuestos en los pasajes de nosotros. David Collado no se atreve a enfrentarlo. Pero él dice que él no tiene miedo, que él no coge comisiones. Él acaba de multar por cuatro millones de pesos a unos contratistas que no le entregaron a tiempo. De por Dios. Y él dice, yo no tengo miedo y por eso yo hago esto, porque yo no cojo comisiones. De por Dios. Pero que enfrente esto entonces. De por Dios. Gracias, doctor, senador Iván Silva por estar con nosotros. Esta es La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y recuerda que estamos en el canal 503 de Wintveo en el Gran Santo Domingo. Siembra TV de una a dos de la tarde, retransmisión de ocho o nueve de la noche y también nos pueden ver en una amplia red de canales de cable del Cibao Central. de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!